Gracias, Presidenta. Yo creo, señor Pastor, que lo más lamentable de su iniciativa es uno de los puntos que se recoge en ella y es eso de instar al Gobierno vasco a denunciar el clima de opinión que, tomando como pretexto la necesidad de introducir reformas, se pretende crear desde ciertos sectores políticos contra el modelo autonómico en un intento más general de debilitar el conjunto de los poderes públicos. Es decir, esa especie de pretensión de que aprobemos hoy aquí una especie de ley mordaza y coartemos el libre debate de las ideas. Usted ha reconvertido rápidamente esta proposición original en una excusa para zumbar al PNV en espera electorales, ese PNV que, según ustedes, hasta hace pocos meses se había implicado en la gobernabilidad de España. Nosotros, señor Pastor, somos firmes partidarios y nos sentimos orgullosos de ello, de revisar el Estado autonómico actual e introducir una serie de reformas profundas. Pero nuestro objetivo no es debilitar el conjunto de los poderes públicos, sino hacer viable ese Estado autonómico. Y esto, señor Pastor, no engaña a nadie. Esto no es ni de izquierdas ni de derechas. Tenemos que recordar que el Estado autonómico no surge de una especie de poder divino y el Estado autonómico, por lo tanto, no puede ser inmodificable y mucho menos sometido a censura o a una especie de ley mordaza. El Estado autonómico lo decidieron en un momento determinado el conjunto de los ciudadanos españoles y, por lo tanto, treinta años después, ese conjunto de ciudadanos españoles tiene también la obligación de debatirlo y proponer alternativas. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y, señor Pastor, tan legítimo es defender la vigencia del Estado autonómico actual o dejarlo como está, como proponer su revisión o su reforma. Tan legítimo es una cosa como la otra. Obviamente, nosotros reconocemos que el actual modelo autonómico es un modelo que facilitó en su momento progreso político, progreso económico, progreso social para el conjunto de los ciudadanos. Un modelo que facilitó ciertamente grandes consensos, crecimiento económico, bienestar e igualdad para el conjunto de los ciudadanos. Pero treinta años después y teniendo en cuenta la experiencia de vida y debido también a la propia evolución de este modelo, es obvio que se han producido claras disfunciones. Disfunciones que pueden poder ser corregidas. Y es lo que nosotros pretendemos y proponemos y es lo que hemos recogido en esa enmienda de totalidad. Y así nosotros defendemos efectivamente la racionalización y la revisión del actual Estado autonómico, convertido en los últimos tiempos en una fuente evidente de derroche y desigualdad. No pretendemos acabar con el Estado autonómico, como aquí se dice, no pretendemos acabar con el Estado autonómico, sino que lo que pretendemos es hacerlo viable. Y por eso defendemos un Estado federal cooperativo, pero un Estado federal real, un Estado federal simétrico, un Estado federal igualitario y solidario. Un Estado federal conformado por comunidades autónomas con las mismas competencias y donde el Estado central mantenga o recupere una serie de competencias que proponemos sean indelegables, como pueden ser sanidad, educación o la política fiscal. Y proponemos también, para que ustedes lo conozcan de primera mano, la eliminación de las diputaciones o la supresión del concierto económico por ser evidentemente fuente de desigualdad entre los ciudadanos españoles. Y este modelo que nosotros proponemos sin ningún tipo de complejo, le insisto, señor Pastor, insisto al conjunto de los parlamentarios, es tan legítimo y tan democrático como lo que ustedes proponen. Por cierto, un modelo que tiene firmes partidarios entre socialistas históricos. Por lo tanto, insisto, tan democrático es pedir la devolución de competencias al Estado o el envío de competencias a Europa como pedir más competencia para las comunidades autónomas. Y tan democrático es proponer un Estado federal como un Estado que pudiera ser más centralista. Por lo tanto, no se trata de qué es más democrático, señor Pastor, sino de qué modelo es más eficiente, qué modelo garantiza más igualdad y mejores servicios a los ciudadanos. Por lo tanto, ese es el debate que ustedes con esta proposición pretenden coartar, con esta proposición que trata de habilitar una especie de ley mordaza. No se trata de imponer leyes mordaza ni silencios absolutos al conjunto de la sociedad, sino que se trata de poner encima de la mesa argumentos que expliquen que efectivamente el Estado autonómico actual, tal como está, es mejor que el que podemos proponer desde UPyD. Por lo tanto, menos leyes mordaza y más debate, más argumentos, menos silencio y más escuchar posibles alternativas. Por lo tanto, la Constitución española puede perfectamente modificarse, el Estatuto de Guernica puede perfectamente modificarse, la Ley de Territorios Históricos puede modificarse y el Estado autonómico también puede modificarse. Y esto no es ni más ni menos democrático, es cuestión de alternativas políticas para garantizar más igualdad al conjunto de los ciudadanos. Gracias.